Por la década de los años 60, en una isla privada de los Estados Unidos, con la ayuda de un grupo de filántropos anónimos, se fundó UNREDIL, un recinto creado específicamente para ayudar en la creación de una comunidad espiritual, una sociedad pacífica, libre de pensamientos y emociones negativas. Para esto se atrajo a una multitud de personas consternadas, decepcionadas y desilusionadas con la vida. Los miembros de la comunidad fueron mejorando con los años y se volvieron fieles seguidores de su carismático líder, Otto Stamper. Él les enseñó a sus discípulos una forma, un secreto, para mantener la felicidad mediante conversaciones positivas, meditaciones y unos mantras especiales del bien pensar. Aunque aparentaban ir bien, para Otto no todo era paz y felicidad dentro del redil, así que no tardó mucho en expulsar a todo aquel miembro que confesara tener cualquier clase de pensamiento negativo o siquiera pronunciara alguna palabra que Otto considerase negativa. Él designó a unas personas que harían una función única en el redil. Serían como una clase de guardianes que se encargarían de erradicar a los insatisfechos, de expulsar a cualquiera que se atreviese a cuestionar las sagradas enseñanzas de su gran líder. Esta era la comunidad perfecta que Otto había creado y no permitiría que nadie se le interponga. Con el tiempo, los miembros de esta comunidad se llamarían a sí mismos otomianos. Una forma de dejar en claro quién era su líder. Stamper, con su gran carisma, los convenció de que debían de abandonar toda clase de pensamientos negativos, ya que estos eran la causa de su insatisfacción. Él les contó una historia sobre una deidad antigua llamada Druani, que se alimentaba de los recuerdos y deseos oscuros. Les advirtió que debían de deshacerse de todo tipo de manifestación negativa que hubiera en sus corazones, para así evitar que este horrible ser, proveniente de la tierra de las sombras, fuese invocado. Por un tiempo, la vida dentro de la isla de los otomianos se convirtió en una clase de utopía, y así lo siguió siendo, hasta que la oscuridad empezó a infiltrarse lentamente en la presa espiritual de la comunidad, y sus miembros comenzaron a desaparecer. No pasó mucho tiempo, en el que el miedo cerró sus mandíbulas por toda la isla, negándose a marcharse. Lo que alguna vez fue una comunidad alegre y positiva, ahora se reducía solamente a un grupo de personas que se aislaban en sus casas, para entonar mantras de pensamientos felices. La presencia de una criatura amorfa que acechaba entre las sombras, buscando alimentarse de ellos cuando dormían, los arrinconó a tomar medidas desesperadas. Otto trató de calmar a sus discípulos, y les explicó que todo esto era culpa de los insatisfechos de la comunidad, que ellos eran los responsables de haber invocado a Druani en la isla. El miedo reinaba en el redil, y Otto dio la orden a los otomianos de que se quedasen confinados en sus hogares, para evitar que se extendieran los rumores y conversaciones negativas. Además, prohibió a sus miembros el dormir, para que así nadie pudiera evocar sueños oscuros a este mundo. La libertad y el sueño regresarían, solamente cuando Druani dejase de acecharlos. Pero nada de esto sirvió de algo, pues los otomianos siguieron desapareciendo. Una vez más, Otto decidió reunir a sus discípulos. Los llevó a un lugar cerca de la playa, donde había colocado una plataforma de madera. Sobre ella había una mujer rompiendo en llanto. Mientras llovía, Otto les explicó a sus discípulos, quienes apenas podían mantener la cordura, que aquella mujer era una periodista que había venido a destruir lo que tanto les había costado construir juntos. Mientras los guardias sujetaban a la aterrada mujer, esta se armó de valor y proclamó que Otto era un farsante, que no era el salvador que tanto afirmaba ser, y les reveló la verdad. Él era un millonario de élite, que pertenecía a una secta antigua, que disfrutaba torturar y sacrificar a la gente, a pueblos enteros e incluso países, todo para satisfacer a un dios ancestral. Los otomianos no sabían qué creer, pues el hambre y el sueño les impedía pensar. La periodista les dijo que Otto no había desterrado a ningún discípulo, sino que se había limitado a torturarlos y sacrificarlos, y ahora ellos eran los siguientes. Sin vacilar un segundo, Otto le rajó la garganta antes de que siguiera revelando más verdades, y le gritó a su aterrado y confundido rebaño, que la periodista colaboraba con miembros infiltrados de la comunidad, pero que encontraría a los traidores antes de que Druani viniera a por todos ellos. Las palabras que Otto arrojó sobre la congregación llegaron hasta lo más profundo de sus corazones, filtrando pensamientos oscuros y negativos. Tantos años de emociones reprimidas comenzaron a brotar, y justo cuando una espesa niebla se arremolinaba bajo sus pies, los otomianos comenzaron a susurrar. Esos susurros se convirtieron en mantras llenos de terror, y estos a su vez se convirtieron en gritos e insultos. Los miembros se acusaban mutuamente. Las palabras se convirtieron en gritos. Gritos que resonaron por toda la isla, y su intensidad era más fuerte que el sonido del viento y la lluvia tormentosa. Los otomianos trataron de contener la oscuridad que habitaba en sus corazones, pero por desgracia, sus esfuerzos resultaron en vano, y la presa espiritual que habían construido en sus mentes, terminó por ceder, liberando un torrente infernal. Mientras acusaban los unos a los otros, los miembros del redil comenzaron a despedazarse como bestias. La masacre había comenzado, y en ningún momento se fijaron en su amable y carismático líder, que sonreía ante semejante escena. Su mirada era gélida, siniestra, y carente de compasión. Cuando todo terminó, no quedó nadie con vida más que Otto, quien sintió como la plataforma de madera comenzó a temblar, y una parvada de cuervos giraron en círculos sobre él. De repente, el suelo comenzó a levantarse, para después hundirse formando un espeso y oscuro fango. De este comenzó a brotar una masa amorfa, y como si de una bestia se tratase, se alzó de la oscuridad, dispuesto a alimentarse de aquel cúmulo de cadáveres humanos. Estaba en todas partes, y en ninguna al mismo tiempo. Lentamente, se abrió paso por ese escenario sangriento, absorbiendo la oscuridad, saboreando la miseria, y emitiendo unos sonidos escalofriantes. Los sonidos de algo alimentándose. Otto observaba a la criatura mientras ésta se manifestaba en lo que había imaginado, en lo que había provocado que todos se imaginasen. Druani se acercó lentamente a Otto, y lo examinó durante un largo rato. Después, se alejó paulatinamente, desapareciendo entre las mismas sombras de las que había emergido. Si el video te gustó, házmelo saber en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Quiero agradecerle a los miembros del canal por contribuir a que más videos como este sean posibles. Y por último, le mando un gran saludo a los siguientes suscriptores. Sin más que decir, nos vemos pronto.